Ahora viviremos nuestra segunda experiencia, esta es liderada por Alma del Bosque, un tour que más que un tour es una invitación a conectarse con la magia de las flores y de las zonas rurales antioqueñas, a partir de una travesía por una de las mayores colecciones de orquídeas del país y un cultivo de hortensias que no vende flores, vende sentimientos. Proteger la ruralidad, beneficiar a las comunidades locales e inspirar a sus visitantes son algunos de los pilares con los que Alma del Bosque ofrece actividades de turismo sostenible y responsable. En este caso, el inspirador de la experiencia es Daniel Piedradita Tieres, tecnólogo agropecuario, floricultor y amante de la naturaleza. Él es un enamorado de las aves y las orquídeas y una de sus mayores pasiones es poder compartir su conocimiento e inspirar a locales y extranjeros para que conserven y disfruten los regales de la madre tierra. Daniel, bienvenido a esta celebración. Muchas gracias por esta invitación. Rico estar acompañándolos aquí y mostrarles el tour Alma del Bosque. Doy agradecimientos muy especiales a la Cámara de Comercio de Medellín, al clúster de turismo de negocios que los lidera la doctora Beatriz Eugenia Velázquez, a todos los empresarios y todo el gremio del turismo. Pues antes de empezar, les quiero contar que yo hice el tour de los Bran, de William y su hermano en el Urabá. Realmente es espectacular y realmente es una zona súper biodiversa en Colombia porque realmente la humedad relativa que tiene ese hábitat lo hace un sitio especial para encontrar unas aves maravillosas. Y la familia, sus padres son sensacionales y la acogida es, vale la pena ir a visitar. Bueno, qué rico tener la oportunidad de mostrar este tour. Alma del Bosque fue fundada hace seis años. Realmente para que ustedes se puedan contactar con nosotros, simplemente se meten a la página armadelbosque.com y ahí realmente mirarán todos los enlaces y la facilidad de poder saber de nosotros porque tenemos muchas actividades y una de ellas es este tour Alma del Bosque que se los quiero presentar con mucho placer de aquí. Ya está. Muy bien. ¿Qué tiene, qué es lo que un turista puede llegar a observar o la experiencia que puede tener en Alma del Bosque? Tiene muchos espacios para mostrar. Nosotros tenemos un cultivo de hortensias que son 15 hectáreas de hortensia blanca, blanca, todo para la exportación. Entonces, el turista se va a aleitar y va a conocer un poquito el proceso y todos los procesos y todas las actividades y el personal que maneja todo este cultivo. Tenemos una colección de orquídeas que ahorita vamos a profundizar más, pero realmente gigantesca. Tenemos alrededor de 15 mil plantas. Entonces, ahorita les cuento de todo en un poquito. Vamos a estar por un sendero ecológico. Yo diría que es un bosque encantado porque realmente se están despertando a una cantidad de especies nativas preciosas como son los anturios, celechos, musgos, celafinelas, licopodios, que me encanta ese maravilloso mundo que lo van a conocer. Un almuerzo especializado, un almuerzo sencillo, diría yo, pero muy gourmet, pregando a que el turista quede feliz con lo que está almorzando. Y mientras están almorzando, nosotros tenemos unos cebaderos de colibrís donde hoy nos están visitando alrededor de 17 especies. Mientras están almorzando, pues pueden ir y aprovechar y ver la diversidad que tiene Colombia, que es gigantesca. ¿Por qué nace el tur? ¿Por qué el tur está muy bien amalgamado en Medellín? Porque es que Medellín es la ciudad de la eterna primavera. Eso es uno. Dos, es de que la fiesta que tiene Medellín es la fiesta de las flores. Tres, de que yo soy miembro de la Sociedad Colombiana de Orquidología, donde realmente el segundo evento más importante que tiene la Feria de las Flores, después de los silleteros, es la Feria de Orquídeas, Flores y Artesanías, donde nos visitan alrededor de 90, 95 mil personas. En esta feria que, tristemente, este año no se pudo hacer, pero que estamos siempre, permanentemente entregándole esa feria a la ciudad de Medellín. ¿Por qué nace este tur? Primero, siempre me gusta hacer las cosas bien. Soy un poquito perfeccionista y me gusta que las cosas se mantengan bonitas. Donde, inicialmente, yo tengo mi colección de orquídeas, por mi afición, y tengo mi negocio, el negocio de las hortencias, de exportación. Y todo esto, todo el mundo me decía, ¿por qué usted no le muestra esto a la ciudad? ¿Por qué no abre las puertas para que todo el mundo tenga la oportunidad de conocer esta maravilla? Y realmente nace porque cuando uno tiene un hobby tan grande, que es una colección de orquídeas, pues es muy costoso sostener esto. Entonces, de una u otra forma, estaba buscando de qué forma yo podía tener algunos ingresos para sostener mi hobby. Obviamente, en Medellín hay muchos negocios de orquídeas donde venden sus plantas a todo el mundo, pero yo no me quería meter en ese paso. Porque no quería meter mis plantas. Mis plantas son como, yo diría que es como mis mascotas. Una mascota, yo no vendo mi perro, no vendo mi gato, no vendo mi mascota, pues yo no vendo mis plantas. Las plantas, yo más bien las quiero mostrar. Entonces, nos fuimos por una línea distinta, que es el tour, que es mostrar. Tenemos otras líneas, otras ideas que hoy estamos enseñando. Tenemos una escuela online de orquídeas en YouTube, en Instagram, en todas partes. Estamos muy dedicados a entregar conocimiento. Entonces, realmente nuestra pasión es enseñar y mostrarle a los turistas todo este maravilloso mundo que es la naturaleza, que son las plantas. Ahora, somos un país privilegiado. Somos absolutamente privilegiados porque tenemos páramos, tenemos mares, tenemos tres cordilleras. Y eso nos hace de que seamos el segundo país más biodiverso del mundo. Eso es especial y eso es lo que como turismo tenemos que contarle a todo el mundo. Porque es que uno ser el segundo país más biodiverso del mundo, eso es grande, eso es espectacular. Y nosotros hoy tenemos que aprovecharnos de eso, que realmente el turismo de naturaleza es, nadie no lo puede copiar. Bueno, eso sí, porque esta diversidad no se busca, así tengan ganas. Colombia es el país número uno en orquídeas, es el número uno en aves, es el número dos en amphibios, es el número tres en reptiles, es el número, estamos siempre en los mejores lugares. Y con una tendencia a crecer y a generar más distancia, ya que fue un país que mucho tiempo estuvo sin poderse explorar por obvias razones. Entonces, realmente tenemos una oportunidad de traer mucho turista a que vea esta diversidad. Ahora, el turismo tiene una duración, tiene una duración de 10 de la mañana a 3 de la tarde, o sea, es todo el día, el tur se encuentra en La Ceja a una hora de Medellín, a media hora del aeropuerto, al aeropuerto nuestro, donde vamos a tener esa oportunidad de visitar todo lo que les acabo de decir. Ahora, ¿para quién está dirigido? Está dirigido para todo tipo de públicos. Es un público que lo queremos atender personalizado, es un público donde tenemos un tour, las personas que operan el tour, que es Lina y Daniel, son bilingües, tenemos la oportunidad de poder atender a cualquier persona que hable inglés o español, y obviamente francés un poquito, ya que soy un poquito francés, pero regularcito, más bien ojalá que no me llegue, que el francés sepa un poquito de inglés, pero lo podemos atender. ¿A quién más? Hemos tenido la oportunidad de traer estudiantes de universidades con perfiles como de negocios internacionales, como innovación, como agronomía, como biología, porque fotografía y amantes a la naturaleza. Entonces, hay una diversidad grandísima de turistas donde somos realmente especiales para eso. Hoy están haciendo, por ejemplo, me están visitando muchas personas a observar colibrís, porque los fotógrafos de aves les gustan mucho los cebaderos porque tienen la oportunidad de tener el pájaro quieto o muy cerquita ahí, y yo diría que puede ser el cebadero más importante que tiene Antioquia, y con tendencia a crecer porque estoy muy dedicado a que me crezca mucho la colección. Hoy tengo 17 especies. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos de Alma del Bosque, como ya les dije, es inspirar, es compartir conocimiento, es emocionar, es que la persona cuando llega al tour se le borre sus problemas y meterlos en este maravilloso mundo tan diverso que tenemos y la oportunidad de que conozcan este maravilloso mundo que son las plantas. Esta es la entrada a Cultivo San Isidro, es una entrada imponente, son más o menos unos 350 metros de entrada donde tenemos el placer de entrar por un callejón de hortensias. Entonces, estamos haciendo de otros colores, también azules, murados, rojos, para que el turista realmente, lo único que buscamos en la entrada es que el turista diga, ¡Wow! Llegué, realmente llegué al paraíso, llegué a un lugar excepcional, donde realmente esa es la idea, es que vean que es un entorno especial al cual llegar. La historia de hortensias es, yo llevo 25 años cultivando hortensias, somos la primera hectárea sembrada en Colombia de hortensias, es en Cultivo San Isidro, somos innovadores, somos tercos, que nos gusta empezar, empezamos este negocio cuando todo el mundo nos estaba criticando de que cómo íbamos a dañar la floricultura colombiana, ya que Colombia es el segundo país exportador del mundo, y realmente hoy, después de esta locura, podemos decir que en la zona y en la región ya se han generado tanta pasión por las hortensias, que somos el país número uno de exportación de hortensias, y que realmente es el cultivo de hortensias por excelencia en el oriente antioqueño, donde ya pueden haber más de 1.500 hectáreas sembradas de hortensias en esta región. Eso es grande porque realmente hemos provocado una balanza de empleos y una estrategia de negocios para muchos pueblos aledaños a partir de esta idea. Nosotros montamos comercializadora, etcétera, etcétera, al cual ha sido exitoso. Hoy esta pandemia nos ha revolcado un poquito las cosas, pero sin embargo, luchadores íbamos para adelante afortunadamente muy bien. Nosotros no cultivamos flores, nosotros cultivamos emociones, sentimientos. Ese es el lema que tenemos con todo nuestro personal. Nuestro personal es un personal apasionado. Esa es nuestra labor día a día de empoderar y de que nuestra gente esté tocando estas flores con respeto, amor y pasión. Y realmente es importante hacer eso porque cuando uno coge una flor en el campo y la va a exportar, pasa por la mano, por las manos de todos nuestros colaboradores. Y un colaborador tiene que tener una felicidad total en su trabajo porque de ella depende de que esa flor en bruto se vuelva una gema, se vuelva una joya. Entonces realmente eso es lo que nosotros trabajamos y tenemos un equipo espectacular y de verdad muy orgulloso de que cuando lo conozcan y los vean, realmente me van a decir, con razón Daniel habla así de su gente, porque realmente son personas excepcionales. Y eso es lo que les entregamos nosotros al turista y eso es lo que sienten cuando se meten dentro de las camas de flores a ver este mundo de hortensias. ¿Qué es lo que buscamos? Es que cuando el turista llegue a nuestras instalaciones, se enamore de la flor, se enamore de las flores, se enamore de que esto son obras hechas por Dios. Entonces es increíble lograr y realmente uno encuentra unos testimonios que uno queda maravillado y dice, eh, si será tanta belleza, pero logramos que salgan lágrimas muchas veces de nuestros turistas. Esa es mi gente, estas son las personas que dirigen el cultivo. Nosotros tenemos, generamos 50 empleos en las flores, donde tengo el 60% son mujeres, adoro las mujeres por obvias razones, pero fuera de eso una mujer. Cuando yo, cuando hay una mujer cabeza de familia, o cuando hay una mujer trabajando en aras sanicidero, en cultivos sanicideros, es muy importante porque la mujer está llevando un salario a su casa y su marido otro, entonces hay mayor bienestar. A mí las mujeres son más detallistas, son inspiradoras y realmente uno cuando camina y ve su gente trabajando es espectacular. Todo el personal que trabaja en cultivos sanicideros viene del municipio de La Ceja y realmente es un municipio próspero, es un municipio donde el 100% del trabajo que hay de los trabajadores o de las personas que viven en La Ceja casi están dedicados a la floricultura. Orgullo del trabajador, que mira, yo, los trabajadores en el cultivo tienen sus labores definidas, entonces cada persona o equipo de personas tienen una labor que esa es la que hacen. Entonces empoderamos a las personas, a los trabajadores, a que esa labor la hagan con pasión y que sepan todo su trabajo. Y el turista tiene la oportunidad de pasar por los diferentes procesos productivos del cultivo y me gusta de que haya una interacción entre el turista y el trabajador para que sientan ese amor por el trabajo y el orgullo del trabajo que ejercen o ejecutan en la cadena de producción. Madres, cabezas de familia, soy un abanderado del tema, me fascina y siempre busco con eso porque hay una responsabilidad y hay una entrega total del trabajador por su labor. Ahora, ¿qué? Perdón, me vuelvo un poquito. Yo tengo, San Isidro tiene unos programas sociales muy establecidos que uno se llama Camino sobre Ruedas, es de que nosotros le subsidiamos motos a todos los trabajadores para que se desplacen y para que tengan su moto, que se llama A Mi Trabajo sobre Ruedas. Otro programa social es para que las personas en la comunidad de mi hogar, es para que las personas tengan sus electrodomésticos y tengan todo para que tengan una mejor calidad de trabajo. Para poder tener estos programas sociales a todos les hacemos visita domiciliaria y miramos cuáles son las necesidades de cada trabajador para podernos enfocar y para que ellos realmente sientan mayor bienestar. Y tenemos otro programa social, es Construyendo un sueño, donde le ayudamos a todos los trabajadores a buscar su casita de interés social, donde los metemos en los programas, donde les pedimos la papelería, donde impulsamos para que muchos de ellos puedan aplicar al subsidio de vivienda. Y tenemos uno muy importante que se llama Rumbo al Éxito. Rumbo al Éxito es un programa sensacional, donde ayudamos a que nuestros trabajadores, si se quieren formar académicamente o terminar su bachillerato o que quieran hacer su carrera o que quieran, nosotros los apoyamos y les damos la mitad de los costos de matrícula y de costos de estudio totalmente gratis para que ellos puedan evolucionar en sus estudios. Aquí tenemos a Daniel Ríos, es una persona que realmente la tienen que conocer, él es el guía del tour, él es una persona supremamente superada, supremamente valiosa, es un excelente ser humano, es una persona de Pijau, su pueblo es de Pijau, eso es por Armenia, él se vino a trabajar conmigo en la Hortensia y algún día me dijo, jefe yo quiero ir a conocer su colección de orquíos. Él conoció la colección y se pegó una maravillada y yo lo vi la pasión con que lo hizo, que yo le dije, Daniel, vengas a manejar la colección. Pues hoy Daniel, después de, lleva siete u ocho años con nosotros, acompañándonos, hoy Daniel ya hizo tour, ya le hizo en el SENA un curso de guianza turística, ya estudió inglés, ya terminó, hoy es bilingüe perfectamente, hoy atiende a todos los turistas y es sensacional, y hoy está estudiando agronomía a distancia, también va más o menos en sexto semestre, lo está haciendo de maravilla, le estamos ayudando, y es una persona que es tan apasionada con las orquídeas y con lo que hace, que está conectado con todas las redes de personas que les gustan las orquídeas en todo el mundo, y es íntimo amigo de todos los grandes tesos de orquídeas del mundo. Es un ser que lo tienen que conocer y es un orgullo hablar de Daniel. Hoy es socio de Alma del Bosque, ya es socio, él es uno de los profesores que dictan cursos de orquídeas a las personas gomosas que quieren aprender. Curteo San Isidro es Rainforest, Rainforest es un sello verde donde cuidamos lo ambiental y lo social, somos, en este momento tenemos una diversidad de fauna en San Isidro, aquí estamos viendo fotos de oso perezoso, también está el cuerpo espín, zorros, una diversidad de animales gigantesca. Y en la foto de la derecha para mí es una foto ganadora porque es una foto donde muestra un colibrí que está, puso su nido debajo de una hortensia. Eso significa muchas cosas. Uno, que el colibrí tiene muy buen gusto y escogió su mejor casa, la mejor casa. Dos, de que todas las aplicaciones para mantener a raya las plagas y enfermedades lo hacemos de un sentido tan biológico que los colibrís pueden generar sus nidos y sacar sus pichones. Eso es, esto es una foto que para mí es la foto más importante del cultivo porque realmente nos expresa que estamos haciendo las cosas bien. no echamos ni un solo herbicida, liberamos insectos para que se coman otros insectos en un sentido ecológico muy importante. Y todo el cultivo está rodeado de bosques que realmente es lo importante porque los bosques tengo muchos amiguitos de insectos que me evitan de que yo tenga plagas excesivas en el cultivo. Bueno, eso es lo que nosotros generamos. Una persona cuando se mete a un cultivo de estos ya quedó quedó en su retina, en su mente esa belleza de 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 inmensidad en 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 flores en un momento dado. Nosotros en San Isidro podemos coger alrededor de diez mil flores diarias y eso es lo que ve un turista y tiene esa experiencia. Ahora, nosotros en Cultivo San Isidro empieza su parte de negocios su core business es es vender flores exportamos flores y aquí hay una marca Amelia que empezamos a producir en en a distribuir y vender flores en Colombia. ¿Listo? Con toda la calidad con todo el buen gusto de una flor muy bien empacada y que ya muy pronto las van a ir viendo por todas partes. Cuando un turista está dentro del cultivo tiene la oportunidad de coger sus flores y ella misma montar su ramo o su buque para que se lo lleve en la casa y que tengan no solamente una experiencia de conocimiento sino una experiencia de cosecha de coger su flor. Voy a darlo un poquito más rápido porque estamos tarde. En el almuerzo pues están en un lugar totalmente cómodo al aire libre protegido en una terraza donde pueden alimentar tienen tengo tengo para darles pollo pescado almuerzos para personas que son veganas o para personas que son que no pueden comer nada de carne unos champiñones con cosas un almuerzo sencillo pero muy gourmet muy bien jalado y de mucho gusto mejor dicho cada vez se quieren llevar los turistas se quieren llevar la niña que hizo los alimentos para sus casas bueno ahora mientras están almorjando pueden ver la cantidad de colibrís como ya les había dicho entonces para que se sientan y vean esas naturales ahora pasamos al bosque encantado el bosque encantado realmente es un sendero ecológico espectacular donde sin yo querer se fue dando pero empezaron a nacer una cantidad de musgos entonces realmente nosotros mantenemos el sendero donde le quitamos todas las hojas dos veces a la semana y entonces se ha llenado de musgos y realmente es una vaina espectacular porque tengo una colección de más de 50 musgos entonces el turista ve esa vaina y hasta se quitan los zapatos muchas veces porque quiere caminar todo este sendero a pie sintiendo la naturaleza entonces ya tenemos un lugar donde se pueden lavar los pies y seguir su recorrido es un es un bosque realmente donde hay un tema de baños de bosque que es para que el turista se transporte y se meta y realmente todas esas energías bonitas que tiene la naturaleza la absorba colección de orquídeas tengo 15 mil tenemos alrededor de 15 mil plantas de las cuales pueden haber 4 mil plantas diferentes de las cuales cuando un turista llegue acá tiene la garantía de que al menos puede haber mil plantas florecidas eso es grande y eso es muy bonito y afortunadamente si un turista quisiera venir cada mes cada mes ve mil diferentes porque tenemos floración permanente en todo el año esto es uno de los stands que hemos hecho alma del bosque en orquídeas flores y artesanías ya hemos participado particularmente 7 veces antes lo hacía con la sociedad colombiana de orquidología hoy hacemos stand propio y realmente con unos resultados excepcionales ahora aquí ves por qué me inspira por qué la pasión por las orquídeas es eso 35.000 especies diferentes Colombia solamente tiene 4.000 diferentes en colores en olores en formas en tamaños es es generoso la diversidad que tienen las orquídeas en el mundo esta este aquí hay aquí hay un videíto Lina aquí hay un videíto yo no sé si se puede ver pero todas las plantas no se pueden mover excepción hecha de este miren como se mueve y atrapa atrapa el insecto esta es una planta todas todas las orquídeas tienen una cantidad de estrategias para atraer el punizador y a mí que es lo que más me maravilla de la naturaleza que una planta en su inmovilidad no se puede no puede echar piropos no se puede poner perfume no se puede poner un vestido elegante no puede invitarla a un restaurante no puede hacer absolutamente nada y la planta quieta en su inmovilidad logra de que un insecto polinizador la visite eso es gigante eso es grande eso es para mí eso es lo que me inspira y lo que me llamó la atención de las plantas y eso es lo que yo le quiero transmitir a cada turista que venga acá y se maravillose y se contagie de esta belleza ahora el despertar de los sentidos cuando tú observas sabes tú tienes dos órganos de los sentidos que habilitas o que son más más fuertes la vista y el oído oyendo los parros cantar en las orquídeas es la vista y el olfato porque muchas de ellas huelen delicioso o huelen maluco puede que hay unas que huelen a podrido o huelen a jamón serrano o huelen a un perfume sensacional pero esos olores son necesarios para atraer el polinizador entonces colores miren la cantidad de diversidad que tienen en colores las orquídeas cierto vamos a ver olores estas huelen espectacular todas las cucarronas que le dicen o las cunas de Venus que también le dicen las capleyas y cuando una planta huele mucho gasta mucha energía así o sea de que cuando una planta huele mucho gasta tanta energía que se muere muy rápido entonces hay plantas que pueden durar la flor un día o puede durar seis meses entonces todo depende de la estrategia que tenga de polinización y de la de el género o de los olores que genera formas pues aquí vemos desde la izquierda que esto es una drácula sinia donde vemos que tiene una forma de miquito aquí estamos viendo otra en la mitad que es una oncidina que parece un hombrecito que está ahí parado o esta otra o esta otra que parece un espanto con esos ojos entonces hay una cantidad de formas excepcionales polinizadores aquí vemos vamos a montar un vedito de la izquierda para que vean en esa drácula la cantidad de mosquitos que están ahí alrededor de esa flor que lo que están haciendo es que es una sola especie de mosquitos que es la que va a polinizar esa flor listo y a la derecha estamos viendo una góngora donde vemos el insecto que es una abeja donde le vemos unos poliños o los polinizadores a su espalda o sea ahí está haciendo su labor de polinización esa flor esa góngora lo que hace es que a la a la abeja la narcotiza o la la duerme o la a pendeja será no sé qué hace y la la abeja cae de espaldas sobre la parte masculina y femenina y así es que queda polinizada hay muchas estrategias de polinización sensacional una que los cordones de un zapatico de un patio o un zapato los cordones son tan largos que ella crece todo el tiempo hasta que toca el suelo y no deja crecer hasta que toca el suelo o toca cualquier superficie y al parar ¿por qué llega hasta ahí? porque necesita que por ese cordoncito se suba una hormiga para que polinice esa especie hay muchos si hay treinta y cinco mil especies pueden haber treinta y cinco mil polinizadores especializados uno para cada tipo de especie ¿por qué? porque si hubieran dos o tres plantas con el mismo polinizador había una polinización cruzada en el bosque y eso no se da muy bien para terminar yo yo digo es que Dios creó estas orquídeas creó treinta y cinco mil especies yo creo que Dios creó el mundo y de último dejó las orquídeas y tuvo mucho tiempo para gozársela y entonces se dedicó a hacer formas olores colores distintos y esa es la diversidad que nos entregó Dios al tener esta maravillosa colección para terminar muchas gracias espero que que si les gustó en alma del bosque pueden mirar muchos de nuestros de nuestras actividades y si se pueden contactar ahí están los teléfonos de todo estamos a la orden para todo el mundo y de verdad de nuevo mil gracias por esto oportunidad de dejarme contar a ustedes este maravilloso mundo y este tour que está dispuesto y disponible para todo el mundo de la ciudad que está dispuesto a la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.